Bueno, lo importante es que vamos a hacerlo de noche. Porque aquí hay otra escultura que me falta. Vamos a ver. Mierda, me han respawneado. O sea, han desgraciado. Si me subo al palitronco este, había una escultura dorada. Link, sube. No me obligues. Ahí está. Si solo pudiera fijar con Z las esculturas, sería un detalle, Ako. ¿Y si solo mantuviera pulsado el botón? No, ahí no está. Prueba. Link, le estoy pulsando esta vez. Encima te hacen pegarle dos veces por si acaso. Bueno, me vale. Le estoy dando a la derecha y baila a la izquierda. No tengo pensado cogerlas todas, pero las que sepa dónde están las voy a coger. Simplemente porque me van a dar mejores cosas. Que por cierto, siguiente paso. Bueno, siguiente paso va a ser hablar con el puñetero rey. Pero después de eso, voy a tener que... Ir a entregarle el gorrete al capullo del de las cartas. Y voy a ir a ver a los endemoniados estos de las esculturas doradas. Porque es una cosa que tenía que haber hecho antes y no la he hecho. Y ya me van a dar alguna cosa, imagino yo. Princesa. Mi bien más preciado te ayudó en tu aventura, no lo sé. Acabo de salir detrás tuyo. Pero ya te mandaré un memorando. Te mando un burofaz o lo que sea. Vale, y te digo. Seguro que no se me olvida. ¡Majestad! ¡Majestad! Olin, salvaste a mi princesa, ¿eh? Estoy muy agradecido. Ya está. Ni un saco de dinero, ni nada. Ah, porra. Ya digo. Avariciosos. Los Zora son la peor raza. Cuando conseguí abrir la mina de los Gorons, por lo menos me hicieron su hermano de juramento. No sé, hubo una ceremonia, hubo un algo, pero... Por lo menos me querían dar un abrazo. Esta gente ni me mira. En otras palabras, vámonos de aquí. Para no volver nunca. Vamos a... Vámonos, vámonos. Y ahora que tengo el boomerang, ¿puedo coger otra pieza de corazón? O eso, espero. ¿Hace falta siquiera tocar la canción para poder pasar? Voy a suponer que sí. A ver. No te caigas, no te caigas. Tú te vienes conmigo. Bien. ¡Eh, tú! No la tires. Oye, pieza de corazón. Aquí estás, gracias. Eh, pieza de corazón... Creo que tengo una. O sea, que... Sigamos. Vamos por el río. Había un atajo por ahí atrás que se me ha olvidado coger. Ah, da igual. Los zoran es que... Los zoras es que yo... Tengo el problema de que los veo como los... Como los elfos de esta... De esta saga. Que son los... Los pijoteros. Que son los... Uy, somos super guays. No sé, macho. No me gusta el rollo que llevan. Por cierto, tengo un huevaco de rupias que luego no puedo llevar más. Voy a coger tantas... Voy a comprar tantas semillas como pueda. Porque luego va a ser... Y voy a irlas plantando. Que también va a ser importante. Ñam, Ñam, Ñam. ¿Qué tal unas habichuelas mágicas? 40... Me da para comprar dos. 40 por una. Tómala. Disfruta. Y... 50 por la otra. Claro. Bueno, no puede ser de otra forma. Tenemos las populares habichuelas mágicas. No te arrepentirás. Te arrepentirás si no las compras ahora mismo. 50 rupias. Claro que sí. ¡Hala, hala! Si quieres plantarlas, pues vas y las plantas. Espérate, solo quiero decir como... Son las super populares habichuelas mágicas. Soy tu único cliente. No me toquen los huevos. De verdad. ¿Se lo tiene más creído? Lo bueno de las habichuelas mágicas es que te llevan a sitios donde usualmente tienen... Piezas de corazón y cosas así. Entonces... No está mal. Merecen en teoría la pena. Oh, rupias gratis. Vale, a ver. Cosas que hacer. Primero, buscar... Al puñetero tío este. A ver. Importante. Tenemos que poner la gorra de negociar. Hay que vender. Link, eso te lo has hecho tú porque has querido. Venga, solo la gorra. No puedo subir por aquí, ¿verdad? Ah, no. Por ahí sí. ¡Eh! No puedo meterme en el agua con la gorra de conejo. Se va. No lo sabía. Vale, a ver. Dios. No le puedo dar a 27 botones a la vez. Cartero. Carterito. Cartero. A ver. De verdad me confirméis que estaba por la parte de... Ah. Del rancho, ¿no? La estúpida piedra irrompible. Debería hacerlo de noche, de verdad. Atrás del rancho, ¿no? Estoy de camino al rancho, ¿no? Estoy... Estoy ya... Que... Que... Que estoy llegando. Pero de día, en teoría, está corriendo. Tenía que haberme documentado mejor. Pensaba que podía hacer ya cuando... Al principio lo de... Lo de la... Lo de la gorra, pero... Pero se ve que no. Culpa mía. Pensaba que sí, pero no. ¡Eh! Te he visto. No corras. No corras. Y no te acerques al bicho ese. Tiene mala pinta. Mira cómo corre. Tú. ¿Sabes lo mal que me caes ahora mismo? No. No, 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 no. Oye. Corro más rápido que tú. Párate. 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 Oye, quiero venderte esto. Te lo vendo. ¿Cuánto me das? Que estoy que lo tiro. Que se me lo quitan de las manos. No corras. No puedes huir. Soy más rápido que tú andando hacia atrás. Me persiguen bichos. ¿Te vas a parar? Se está haciendo de noche, por eso no les va. Descansa. Descansa. Me estoy jugando la vida nada más que para venderte esto. Es un trato que no puedes rechazar. Oye, ¿te vas a parar ya? ¿No necesitas que toque la canción o algo? ¿Qué voluntad que tiene? Hombre, menos mal. Te lo vendo. Link. Así se habla. Menos mal. Apuesto que con esas orejas puedes oír las voces con esas orejas largas. Oh, son las orejas genuinas de un conejo. El animal de leyenda. Un conejo no es un animal de leyenda. Y no, no son de verdad. Es una máscara. No importa lo caro que sea. Por favor, véndemelo. Vale. Mi sueño de hace tanto tiempo, volver a la vida salvaje. Nunca hice esta parte de la misión. Por fin el actor y el escenario... Por fin el actor y el escenario y los objetos... El atrezo. Han sido reunidos. Es una máscara de 50 rupias, pero te ha pagado un montonaco. Mucho más del dinero que puedes contar. Mierda. Necesitaba el otro... Necesitaba la otra bolsa más grande. Mierda. Vuelve a la máscara... Sí, sí, sí. A la tienda de máscaras. Au, au, au. Joder, qué mal lo paso para hacer una venta. Me vais a perdonar, pero... Uh, hola. Voy marcha atrás. Voy a la... Me voy a ir a la... A Kakariko primero. Porque necesito la bolsa más grande de rupias. Ahora mismo esta ya no me da para mis gastos. Necesito una bolsa de persona mayor. Esto ya, lo que me han dado de pequeño, ya no me vale. Se ha puesto mal la máscara, no me he dado cuenta. A ver que se haga la luz. Voy a esperar un momentito a que se haga de día. Prefiero subir de día. Eso es la confirmación. Vale, ya es de día. Pollo, vente conmigo. Tengo una misión para ti. Creo que me hacía falta un pollo, ¿verdad? Para llegar a la zona... A la puerta. Oh, no, espérate. No me hace falta para nada. Tú, fuera. Se me acoplan. Vale. La casa de las esculturas. Buenos días. Eres una auténtica belleza. No te lo habían dicho nunca. ¿No te apetece una máscara para tapar eso? Estamos así porque... Espera un momento. Estamos así por la maldición de la araña, pero... Desde que... Ya que has destruido 20... Ah, mira. He destruido justo 20. Arañas de la maldición... La... La maldición se empieza a... A... Flaquear. Empieza a desvanecerse. Los niños que han vuelto a la normalidad te han dado algo. No me he dado cuenta de que ninguno había vuelto a la normalidad. He hablado contigo el primero. Eres el más raro. Deberías saber que son la única forma de dolerse muy rico en rojo. He destruyendo tantas... Tantas arañas como... De la maldición como se puedan. Las doradas. Aquí hay algunos trucos para encontrarlas a todas. Primero tienes que buscar de noche. Segundo... Tienes que saber que les encanta la tierra blanda. Ahí se está refiriendo a que tengo que coger... Arañas... En los huecos... En las... En las zonas de tierra donde... Donde se pueden plantar... Las plantas puedes usar arañas para que salgan. Eh... Sí, sí, sí. Paga mucha atención a tu... A lo que te rodea. Por favor, estamos contando contigo. Sí... Me gusta tu brazo. La garra no tanto, pero el brazo está bien. ¡Qué feliz que soy! También pasa el chino. ¿Solamente ha cogido a los chinos? ¿Se han transformado a...? Debe ser alguna maldición... China rara. La maldición ha sido levantada. Gracias. Este es un regalo para ti. Y es la bolsa de... De adulto. Ya soy una persona mayor. Los adultos están... Se les permite llevar mucho dinero. Ahora puedes llevar hasta 200 rupiacas. Estupendo. El doble y uno más. Bueno, dos más. ¿Sois todos iguales? ¿Lo sabíais? ¿Es una maldición de familia? ¿Sois todos hermanos? La maldición se ha roto. Muchas gracias. Aquí tienes un regalo. Es... Un... Butter. La piedra de la agonía. Si equipas un rumble pack. Podrás escuchar secretos... Sí, cercanos. Me parece a mí que esto no me sirve para nada. Pero gracias. Supongo. Vale. Ya tengo más dinero. Es lo que necesitaba. Porque... Porque ahora hay cosas que necesito comprarlas por más pasta. Estaba haciendo estiramientos. A lo mejor después de transformarse de araña... Hay que estirar las articulaciones un poco. Supongo que no vendrá mal. Bueno. Irule. Nos vamos a Irule ya de verdad. Y pasan cosas. Voy a ir más atrás tranquilamente. Seguro que no pasa nada. No recordaba que se levantaba la niebla. Qué tétrico. Es más, es de día y está cerrado el... El castillo. Detalles que no recordaba. Oh, no. Esto ya lo he vivido. Esto lo soñé. Hostia, es verdad. Cambian los colores y todo como el recuerdo. Bueno. La premonición es arroba. El sueño del principio del todo. El hada del castillo. No me acordaba. Iré también. Aunque es más de día que en el sueño. Ahí fallaste la predicción, Link. Oh, no. ¿Para qué? ¿Para qué van a esquivarlo? Y esto tampoco pasaba. Esto es nuevo. Están cambiando la historia. Y no llevaba el... El amuleto Goron. Oh, sí. La canción la ha clavado. Estás... ¡Ah! La he perdido. ¡Eh! Esto es nuevo. Ey, Ganondorf. Esto en el recuerdo no lo decías. Tú, chiquillo, pequeñajo y esas cosas. Debes haber visto dónde se iba un caballo blanco que pasaba por aquí. ¿A dónde se fueron? ¡Respóndeme! Eh... Para... Ya... Así que piensas que puedes protegerlas de mí. Tienes agallas, chiquillo. Muchas gracias. Acabo de sacar la espada de una forma un poco rara, ¿no? Je. 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 Puntos suspensivos. ¿Quieres un trozo de mí? Muy gracioso. Me gusta tu actitud. ¡Qué orejacas, macho! Es el príncipe de Inglaterra. Nunca me había fijado. Estás perdiendo un tiempo súper valioso, lo sabes, ¿no? Ahora pueden estar ya en China. Sabiendo lo pequeño que es el mapa, están en la otra punta. Patético y pequeño... Eh... Tonto. Nunca... ¿No te das cuenta con quién estás tratando? Yo soy Ganondor. Y pronto seré el amo del mundo, porque a punto bajo. ¡Hala! Arreando. Si tuvieran algún guardia competente en este puñetero juego, pues a lo mejor no dominaba el mundo, pero na. Aquí la gente hace lo que os sale los huevos. Su sola presencia hace el día... Hace... Hace... El... El día, noche y la noche, día. Link, deja de poner esa cara de tonto que tienes... Tienes nariz de cerdo. Bien. Me voy al agua que me han dejado un regalo. Ven conmigo. ¡Tarararar! Se ha encontrado la Ocarina del Tiempo. Es el tesoro de la familia real que Zelda dejó atrás. Brilla con una luz mística. Nunca... Ah... Vale. Digo, nunca recordaba para qué me servía... El... La Ocarina del Tiempo. Era por esto. Esta escena la aburrí de mi mente. No recordaba por qué. Digo, porque no puedo utilizar la Ocarina que ya tiene. Maldita sea. Link, cuando tengas esta Ocarina en tus manos... Me enseñan una canción, por solamente tenerla. Ya no estaré. Quería esperar... Ah... Quería esperarte, pero no podía esperar mucho más... No podía resolver mucho más tiempo. Por fin te puedo... Te dejo esta Ocarina y esta melodía. Atra... Ah, bueno. Esta Ocarina... Esta canción abre la puerta del tiempo. Vale. Sí, no me acuerdo, pero vale. Pa, 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 pa. No. Vale. Coño, que teletransporte. Estaba utilizando el este que no era. Perdón. Perdón. Ya lo repito. Y ahora me voy a inventar el final. Tiro-ri-to-ti-to-ti-to-ti-to-ti-to-ti. En realidad no. Cuando ha pasado el templo del tiempo la otra vez es la música suena de fondo. Pero... Has aprendido la canción del tiempo. Aunque sigo pensando que Link se inventa el final de las canciones. Ahora Link toca esta melodía enfrente del altar en el templo del tiempo. Debes proteger el triforce. Si solo supieras. Estupendo. Pero antes voy a vender la... La máscara que ya tenía. Lo más claro es que voy a perder 50 rupias. Pero creo que las puedo recuperar. Por lo menos 20 de ellas. Esto se reinicia cada vez que llego aquí, ¿no? Vamos, eso tengo entendido. Estupendo. Guay. Sin espinillas, pero guay. ¡Qué felicidad! Nada, nada malo podría pasar este día. Bueno, puede que... Ah, esperad una cosa. Acabo de recordar una cosa que ha pasado ahora. O por esto, ¿está vieja? ¿Estaba antes? Bueno. Si me metía por una de estas callejuelas de por atrás... O sea, si os fijáis. La gente está súper feliz. Pero... Se acaban de... La princesa acaba de irse del castillo y... Y Ganondorf se ha escapado por ahí. Este guardia... ¡Ah! ¡Eres el chico del bosque! Finalmente te encuentro. No es que me hayas buscado muy fuerte, pero... Pero vale. Tengo algo que decirte. Ganondorf, el rey de los... De los ladrones gerudo, ha traicionado a nuestro rey. Noticias frescas. La niñera de Zelda, Impa, sintió el peligro y escapó del castillo con nuestra princesa. Intenté detener a los hombres de Ganondorf. Estaba él solo. De perseguirles, pero... La princesa estaba esperando a un chico del bosque. Ese eras tú. Quería darle algo al chico. Si lo recibiste de la princesa, corre al templo del tiempo. Punto suspensivo. Cuatro. A falta de tres. Y se muere. No se mueve nada más. Está jodidamente muerto. Puedes intentar pincharle con un palo, pero no te quedan. Es una auténtica lástima. Si no, lo intentaría. Vale. Esto... Esto está aquí nada más por si no has cogido... Por si no ha sido suficientemente evidente que tienes que coger la ocarina. Buenas. ¿Tú quién coño eres? Porque hay gente rara ahora en los... Eh, chico. Te contaré algo. Escuché que hay una fuente misteriosa en algún sitio cerca del castillo. Ah, sí, es cierto. Tenía que ir a eso. Gracias, abuelo. Ese guardia por lo menos ha intentado hacer algo, pero... El resto de gente está tan puñeteramente feliz. Oye, vosotros no habéis visto nada raro. Mira ese tío. Está tan... Tiene tanto miedo. Qué cobarde. Ja, 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 ja. Ja, ja. Casi... Casi me pego una patada a ese caballo negro. Pero por Dios, ¿no? ¿No seáis cuenta de lo que está pasando? Es gracioso. Bueno. Templo del tiempo después, pero antes... La otra... El otro hada. Es que me parece increíble que... ¿Los guardias del castillo ha pasado algo? O sea, si ahora entro aquí... Dime que siguen tan gilipollas como antes. Eh tú, ¿no te has dado cuenta de que se va a la mierda el reino? Está pasando un montón de cosas en el castillo. Ahora mismo no puedo dejar ni un perro entrar en el castillo. Vaya, gracioso que lo digas. Si me cuelo, ¿me echan? Voy a intentar que me descubran. Aposta. A ver, vamos a subir a las lianas. Uh, casi me tiro. Eh tú, me estoy colando al... ¿Por qué? ¿Por qué fija como objetivo esto... Navi? Bueno. Eh tú, me estoy colando. Ah, gracias. Eh, espera, chiquillo. A tomar por culo tu casa. Vale. No, me dejan colarme, por lo menos. Vale. Aunque no dicen nada nuevo, pero... Pero me voy a ver a Dada. A ver, el punto mágico en el que decides quedarte todo el rato. Link. Link hacia el lado. Y ahora sube. Sí, los soldados de Hyrule están de relleno. Es una cosa que me parece siempre muy fuerte. No sé, siempre pierden... Lo malo de la saga del Legend of Zelda, siempre pierden la oportunidad de... De hacer personajes interesantes más allá de... De Link. O sea, humanos me refiero. O sea, los bolones también. Pero... Pero... ¿Algún soldado así que mole? ¿O los soldados tenían alguna escena buena? ¿Alguna escena de batalla? No sé. Molaría que en algún Zelda hicieran... Que el resto de gente, por lo menos, no esté solo de relleno. Vamos a tocarle una nana a la hada. A ver si se despierta. Pero me metió una nota de más. Ahí está. Segunda hada de la noche. ¿Por qué no bastaba con solo una? A ver, qué post... Ah, mira, pone la misma postura que la otra. Qué poco original. Bienvenido, Link. Soy la granada de la magia. Te doy un hechizo mágico. Por favor, acéptalo. Me da cosica. Ah, este era el hechizo de fuego. Creo que era el hechizo de fuego. Es para hoy. Sí que lo es. Ah, y me ha recuperado la vida. Este es el fuego de Din. Su... Su bola de fuego engulle todo. Es un ataque que se puede utilizar con C. Sí, se equipa y gasta magia. Puedes utilizar el fuego de Din no solamente para atacar, pero también para quemar cosas. Eso es lo que tiene el fuego. Cuando la batalla te ha alcanzado, te vuelve aquí. Te curaré la vida. Ay, Dios santo. Vale, no tenemos que volver a ver ninguna de estas en bastante tiempo. Creo. Así que no está mal. Ahora me parece que para irme lo más rápido es que me descubran. Oye, chicos, voy a secuestrar a la princesa a tratar de detenerme. Oh, no, me han detenido. Me voy. Nos quedamos en el castillo sin hacer nada que es mucho más seguro. Vale. Ay, la máscara, la puñetera máscara. Que antes de nada se me ha olvidado pagar el precio. La ventaja que me daban es que ahora podía comprar, me parece que la máscara quisiera. No recuerdo si había ninguna ventaja para hacerlo. ¿Para qué me servía toda esta misión? ¿La has hecho para nada? ¿Tú? Yo he vendido la máscara. Oh, estupendo. Tú venderla. Págame las 50 rupias por la máscara del conejo. Gracias. Muy bien. Todas las máscaras se han vendido. Sabía que podía contar contigo. Aquí hay un premio. Bueno, te daré esta máscara especial. Esta es la máscara de la verdad. Es una máscara misteriosa que pasó de los Seikas. Con esta máscara tú poder ver en la mente de otra gente es útil, pero da miedo. ¿Por qué da miedo? Encontrarás que mientras... Según crezcas más viejo, descubrirás el auténtico significado de la vida. ¿Me estás leyendo una... ¿Una galleta de la suerte o de qué vas? Máscara de la verdad. Llévala con C y esas cosas. A partir de ahora puedes comprar cualquier máscara que quieras. Simplemente ten C. A ver, a ver. Quiero ver las máscaras que tienes, por favor. Vaya, qué curioso. Ah, bueno. Aquí estará la máscara de la verdad, supongo. La máscara de Goron... La máscara de Zora... Y la máscara de Gerudo... ¿Varían para algo? La máscara de la verdad sí que sé que me sirve para hablar con las... Con las puñeteras bichos estos que antes no podía. Pero... Con las piedras. Creo que se podía ver con las piedras ahora, ¿no? Se me ponía esto. Buenos días. Pero aparte... Pero aparte... Nada más. Hola. Respondiendo a tu máscara, esta extraña estatua... Esta extraña estatua... Te habla. Oí... Esto. Decían que los Gerudos algunas veces van al castillo de Irule para buscar novios. ¿Qué cosa más jodidamente útil? Estoy hablando... Quiero hablar. Ah, bueno. Respondiendo a tu máscara... Habla. Escuche esto. Dicen que... Va contra las reglas usar gafas... En la tienda de... En la tienda de... Vale. En la tienda de cofres del castillo de Irule. No he ido todavía a esto. Hay... Vale. Utilizar gafas... Esto es una... Quiero... Quiero hacer una cosa antes de pequeño. Hay una tienda más a la que se me olvidó entrar el otro día. Que es la... Que es una especie de prueba de... De... De suerte. De elegir entre dos... Entre dos cofres. Para ver cuánto era tu premio. Respondiendo a tu máscara, esta extraña estatua habla contigo. Escuche esto. Decían que Malon, del rancho Lon Lon... Espera que un caballero en brillante armadura venga algún día a... Eh... La rescate. Bueno, vale. Respondiendo, bla, bla, bla. Dicen que Malon... Ah, pensaba que... Pensaba que me había equivocado. Estaba hablando con la misma de antes. Dicen que Malon... Eh... Tiene el récord actual de la carrera de obstáculos del rancho Lon Lon. Muy bien. ¿Tan pequeña? Bueno, da igual.